¿Cuántos tipos están divorciados que no dan pensión a sus hijos? ¿Cuántos tipos están tomando selfies? ¿Cuántos tipos están tomando fotos en Cancún, en Puerto Vallarta, en Las Vegas, en Nueva York, en Roma? ¿Cuántos tipos están tomando fotos con sus nuevas parejas y no le están pasando la pensión alimenticia a las mujeres? ¿Cuántos? ¿Sabes cuántos? Un chingo. Un chingo de raza. ¿Qué es eso? Que anda bloqueando. Que anda invirtiendo el dinero, el dinero que tal vez esté más encharcado que la fregada en una tarjeta de crédito, en su nueva pareja que apenas acaba de conocer hace mes y medio y anda queriendo aparentar algo que no es y ya la anda llevando de viaje a Nueva York, ya la anda llevando de viaje a Cancún, ya la anda llevando de viaje a Las Vegas y los niños, bien gracias. ¿Por qué? Porque los niños, esos niños no están llevando, no están recibiendo una pensión alimenticia. ¡Gracias! ¡Gracias!